Las Oculus Quest 2 se siguen actualizando y este 2022 tienen que llegar muchísimas novedades a nuestra pequeña, pero por ahora nos podemos deleitar con la V37 y sus pequeñas mejoras, porque si, no esperéis grandes cosas de esta versión, ahora os cuento. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy no solo vamos a echarle un vistazo a la V37, sino que le vamos a mirar también en todos los follones en los que se está metiendo meta la compañía del señor Zuckerberg y algunas cositas más que están muy guapas. Así que no te lo pierdas que empezamos. Pero antes que nada, hoy tenemos que anunciar que Hitman 3 llegará a PCVR. Sí, sí, el primer título de PCVR decente que se lanza este año 2022. Habrá que echarle un vistazo y también ver que se va a lanzar durante todo este año, a ver si hay alguno más. Y si no sabías de qué va esto y has estado viviendo en una cueva los últimos meses, no sabrás ni siquiera de lo que te estoy hablando. Y es que IOI Interactive ha decidido dotar a Hitman 3 de realidad virtual. Hasta ahora solo se podía hacer en PlayStation 4 y PlayStation VR, pero con la llegada a la PCVR se añaden funcionalidades como un sistema de tracking completo de manos. Yo solo os puedo decir que esta noche lo vamos a probar en Twitch y nos vamos a ir de fiesta. Así que no te lo pierdas y sígueme por Twitch que hacemos directo todos los días a las 10 de la noche. Y aparte de esto, esta semana tenemos algunas noticias muy importantes a destacar, aunque algunas siguen siendo pura paja. Por un lado tenemos a los desarrolladores de Endreams que han creado un nuevo estudio llamado Endreams Elevation Studios que teóricamente será destinado a la creación de juegos triples A para realidad virtual. Y digo teóricamente porque Endreams no ha llegado a hacer nunca un triple A. Y ahora parece que se van a meter de lleno en este sector. Como juegos destacables, creados por esta compañía tenemos el Phantom Cover Ops, que básicamente es un Splinter Cell en piragua. Sí, sí, tal cual. Vas en una piragua. Y no, no te puedes bajar de la piragua. Tienes que ir todo el rato ahí metido y remando. Y también tenemos el Fracket, que fue exclusivo para PlayStation VR y el Shooty Fruity, otro que se les fue la pinza un poco, aunque eso sí, era bastante estresante y divertido. Pero además tienen más títulos que pasaron sin pena ni gloria como el Bloody Zombies, el The Assembly y el Far Cry VR, siendo este último un juego desarrollado para salas arcades de realidad virtual. Ya veremos a ver qué sale de este nuevo estudio y si podemos clasificar sus juegos como triples A o simplemente Smartketing. Porque ya sabéis que el marketing es muy importante, ¿os habéis dado cuenta que ahora todo dios quiere crear un metaverso? Pero la gracia de todo esto es que hasta incluso Microsoft quiere hacerlo. Sí, sí, eso es que estos días han comprado Activision Blizzard convirtiéndose en la tercera empresa del mundo sobre videojuegos después de Sony y Tencent. Pues han dicho que esta compra irá enfocada al metaverso. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Madre mierda que ha liado el Zuckerberg con la dichosa Conet y el metaverso. Pero ha sido un arma de doble filo para él y su empresa. Y es que Meta, el holding de Facebook y Oculus, vuelve a estar en el ojo del huracán. Tal y como dice el refranero español, el señor Zuckerberg ha montado un circo y le están creciendo los enanos. Porque la FTC de nuevo vuelve a tenerlo en el punto de mira. Si leís el artículo que tenemos sobre el tema en alejandrovr.com podréis ver todos los detalles de lo que está ocurriendo. Pero hay cosas que todavía no llego a entender. Si Meta está siendo investigada por prácticas de monopolio por la compra de estudios para crear juegos de realidad virtual. ¿Qué leches está pasando con estos de Microsoft? Tío, que hace nada han comprado Bethesda y han dicho que los usuarios de Playstation no van a poder jugar a sus juegos. Por lo menos los nuevos. ¿Y ahora también van a hacer lo mismo con los juegos de Activision Blizzard? Y estos de la FTC que rascándose ¿no? Madre mía como esto sigue así, los que tenéis una Playstation VR vais a poder jugar solo al FIFA. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que Microsoft compre Sony? ¿Estamos locos o qué? El caso es que la FTC vuelve a meterse con Meta. Imagino que los maletines, ya me entendéis, esos maletines llenos de dinero, pues se han acabado y es que esta gente pues no paran. Ahora resulta que la Comisión Federal de Comercio investiga a la compañía del señor Zuckerberg por monopolio y competencia desleal. Por un lado tenemos que algunos desarrolladores han denunciado públicamente que Oculus ha copiado sus ideas y que no han recibido ninguna remuneración a cambio. Tenemos dos casos puntuales, a los cuales no les sobra ni le falta razón. Están en su justa medida. YourFit era una herramienta que permitía saber cuántas kilocalorías habías consumido jugando a realidad virtual. Y de pronto, un día, las Quests se actualizan e incluyeron de base una herramienta llamada Oculus Moo, que precisamente hace lo mismo que YourFit. ¿Casualidad o no? ¿Vosotros qué decís? E incluso en la aplicación de Virtual Desktop le pasó algo similar. Una aplicación que vio la luz para poder compartir tu escritorio de forma remota. Se actualizó con la posibilidad de usar tu red wifi y jugar a tus juegos de PC VR en las Quests de primera generación, sin la necesidad de usar ningún tipo de cable, todo inalámbrico. ¿Y sabéis qué es lo que pasó? Pues lo primero que pasó fue que a Wu y Godin, el creador de Virtual Desktop, le dijeron que eliminara esa función de la aplicación, porque no era la imagen que quería dar la empresa. Así que se vio obligado a usar PsyQuest para poder activar estas funciones extra, ya que de lo contrario, Oculus podría quitarle el app de su tienda. Lo curioso fue cuando las Oculus Quest 2 se actualizaron incorporando la funcionalidad de Air Link. ¿Os suena esta función ahora? Anda hombre, pero si es lo mismo que lo que hacía Virtual Desktop, pero ahora de forma nativa. Y a partir de ese momento le dijeron a Wu y Godin, pssst, oye tú, ¿te acuerdas de esa app que tenías publicada y que te dijimos que quitaras esas funcionalidades? Que ya te dejamos, hombre, que ya la puedes publicar. Y además con acceso directo a todas esas funcionalidades. Que ya que hemos sacado nosotros la nuestra, pues ya, pues no importa. Y de esta forma sí, te callas y no te quejas. Imaginad el cabreo que pilló el desarrollador y cómo los puso a parir en Twitter a Oculus aquel día. Por supuesto, tenía mucha razón. Pero es que encima el tema no se queda ahí, sino que la FTC está investigando el precio de Quest 2. Sí, sí, tal y como lo estáis oyendo. Parece ser que el precio de las Quest 2 es tan sumamente bajo que los competidores no se les pueden acercar. Así que han metido mano en el asunto. ¿Realmente esta meta provocando que la competencia no pueda acceder a un hardware similar al mismo precio? Porque es obvio, si esto costara 500$ habría otros fabricantes que tal vez se podrían acercar a los precios de Quest 2. Solo tenéis que ver que cuando se lanzaron las HP Reverb G2 que no tenían ni hardware interno independiente, ni batería, ni procesador, ni RAM, ni almacenamiento, ni nada, solo se conectaban al PC mediante un cable, tenía un precio de 699$ cuando las Quest 2 desde el primer momento costaban 299. Ojo que hablamos de dólares, no euros. Y es que ya muchos de nosotros nos lo preguntábamos en aquel momento, ¿cómo podía existir esa diferencia? En definitiva estas dos nuevas investigaciones tenemos que sumarlas a las que comentábamos en las noticias pasadas sobre la compra de los desarrolladores de Supernatural, que también está siendo investigada por la FTC, la prohibición de ventas de las Quest 2 en Alemania que lleva desde el año pasado, la demanda de privacidad de Facebook en UK y la denuncia de Estados Unidos a Facebook por la compra de Instagram y WhatsApp. Así que ojo, ojito, ojete, que pueden venir curvas. Y ahora por cierto, por cambiar de aires, ¿alguna vez habéis pensado lo ridículo que se nos puede ver desde fuera cuando usamos la VR? Sin duda alguna, uno de los juegos donde mejor se puede ver esta experiencia es en los juegos de boxeo. Y es que pronto tendremos con nosotros Light Boxer, que es un sistema de entrenamiento de boxeo gamificado, que nos permitiría ponernos en forma usando este gran deporte y justo la pregunta que os hago la ejemplifican aquí perfectamente. Desde dentro nos estamos flipando muchísimo, pero desde fuera es hasta cómico. A mí personalmente me encanta. Con esta aplicación podremos ejercitar todo nuestro cuerpo, es algo que se está poniendo muy de moda en la realidad virtual y de esta forma podremos sincronizar nuestros golpes al ritmo de la música. Tendremos nuestros logros personales, podremos entrenar solos o incluso competir con otras personas. Este saco de boxeo virtual podría medir diferentes valores que van desde la intensidad de nuestros golpes, la precisión e incluso el ritmo, pero antes que nada nos obligará a realizar estiramientos y tendremos que seguir todas las indicaciones que nos da nuestro monitor de entrenamiento. La verdad es que a mí particularmente me llama mucho la atención. Vamos, que me gusta el boxeo. Y llegados a este punto, te puedes preguntar. Mira, acabo de entrar en el mundo de la realidad virtual o estoy interesado en todas estas cosas? Qué majo y qué simpático es este Alejandro VR? Qué bien me cae? Qué melena más sexy tiene? Pues muchas gracias. Os lo tengo que decir, muchas gracias. Pero si de verdad me lo quieres agradecer, suscríbete. Y a qué esperas? Hombre, dale a la campanita también y un like al vídeo todo. Hazlo todo del tirón. Pim pam pum. Fuera. Tomala casitos. Que si no, no puedo mantener el yate, señores, que hay que darle ahí a las cositas. En fin, para lo que hemos quedado. Lo que sí que os puedo decir es que estaba esperando con ganas la V37 de las Quest 2. Así que ahí estaba yo, ojo a vizor, a ver qué es lo que presentaban y qué funcionalidades nuevas nos traían. ¿Os acordáis del vídeo de noticias anterior donde se habían visto nuevas cosas? Vale, pues olvidaros de todo eso porque no es lo que va a ocurrir. Y es que ya os lo comenté, en la PTC hay cosas que se van probando para futuras ramas estables del sistema, pero no quiere decir que se vayan a integrar con la siguiente versión que se lance. En este caso, la nueva actualización que ha sido lanzada ya al aire trae algunas cositas interesantes que nadie ha pedido. Aunque en general podría decir que el update es bastante floja. Tuki, las vacaciones de navidad bien, ¿no? Como se nota que os habéis estado ahí flojeando un ratillo. Por cierto, antes de que preguntéis, las actualizaciones de Quest 2 son automáticas. Si queréis que se actualice, dejarlas conectadas para que lo haga automáticamente sin tocar nada. Y también vienen en forma de oleadas. Es decir, que no a todo el mundo se la actualiza a la misma vez. Así que empezamos. Agárrate los machos que vienen estas soporíferas actualizaciones. Link Sharing, una funcionalidad que todos esperábamos. No te sé la ironía. Y además, por ahora solo compatible con dispositivos Android. Y es la posibilidad de poder compartir un link con nuestras Quest. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Muerto, verdad? Pues nada, ahora si estás viendo algo en tu teléfono móvil con Android, le das a compartir con la app de Oculus y te lo manda el navegador de Quest. Yo es que me he quedado muerto, literalmente. Vaya tecnología. Es una funcionalidad que me preguntaba todos los días por qué no existía ya. Otra cosita nueva es que añaden el Magic Capeboard de Apple. ¿Quién no tiene un Apple Capeboard en casa por ahí metido en los armarios abandonado? Bueno, pues si tienes uno, que sepas que lo puedes utilizar. Y si no lo tienes, no te preocupes porque valen 109€. Con esta nueva compatibilidad podremos usar el Infinity Office de Quest y trabajar con ellas. O eso es lo que pretenden. Eso sí, cara a Horizon War Rooms podría ser interesante, pero más interesante sería si no me hicieran gastarme 109€ en un teclado. Además añaden el modo Tablet y escritorio, otra funcionalidad que todos estábamos pidiendo a gritos. Básicamente, si estamos usando aplicaciones 2D dentro de las Quest y tenemos varias abiertas, podremos seleccionar el tamaño que tendrán y organizarlas como queramos. ¿Queremos centrarnos en una sola tarea? Pues activamos el modo Tablet, donde veremos la pantalla mucho más grande. ¿Queremos tener muchas pantallas? Pues activamos el modo escritorio en las aplicaciones y las colocamos donde queremos. Fácil y para toda la familia. Pero bueno, esto que viene ahora sí que es curioso y útil. Tendremos un menú de acciones rápida cuando estemos usando el Hand Tracking. Vamos, el seguimiento de manos. De esta forma podremos desplegar un menú con nuestras manos y seleccionar de forma rápida, por ejemplo, el hacer una captura, activar un comando de voz o vete a saber Dios que más funciones. Ahí Zuki te debo decirte que sí que lo has hecho bien, gracias. Pero es que también tenemos una nueva página de exploración. Vamos, esa pantallita que nada más ponerte las Quest te sale. Pues ahora te dará mucha más información relevante para ti y poder sentirte como la vieja del visillo. A partir de ahora tendrá un rediseño enfocado a las búsquedas, nos aparecerán nuevos juegos recomendados, también nos permitirá ver qué tenemos compartido desde nuestro teléfono móvil y por supuesto, señores y señoras, te dirá qué están haciendo tus amigos. Si veis a alguien utilizando DVR, no le molestéis que a lo mejor está en un momento educativo, aprendiendo la anatomía humana en perfecta realidad virtual. Los que no sabéis que es DVR es un reproductor multimedia que te permite ver todo tipo de formatos de vídeo, incluso los de 180 grados 3D. Y los que sí sabéis lo que es, sois unos guarrones. Que os he pillado. Si tenéis más dudas sobre esto, pasaros por el Discord de la comunidad y os dejo el enlace en el cajón de información para que podáis preguntar por allí. Pillines. Que por cierto, ya somos más de 2200 personas. Si es que sois grandes, leche, si es que sois la mejor comunidad de VR de habla hispana del mundo entero. Pero bueno, también han añadido otras funcionalidades como la mejora del algoritmo de Link Sharpenning para tener más nitidez cuando usamos Oculus Link o Air Link, mejoras en el sistema guardián para la opción sin desplazamiento. Podremos movernos a puntos fijos dentro de nuestro Oculus Home, aunque para ello tendremos que minimizar el menú universal y la pestaña del navegador serán más inteligentes. A lo mejor algún día su IA es tan avanzada que te podrá hacer la comida. Y por supuesto, una nueva funcionalidad para ajustar los touch, como por ejemplo establecer las zonas muertas y evitar la deriva en el caso de que te pueda ocurrir. Y por cierto, ¿sabéis cuáles son los próximos lanzamientos del 2022 que van a salir? Pues te dejo un vídeo por aquí para que le eches un vistazo, porque tenemos hasta 15 juegos que están por salir. Así que nada virtuomaniacos, muchas gracias a todos por ver este vídeo, recordad que podéis apoyarme en Patreon y ya lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por ahí. Venga, hasta la próxima.